Es viernes de Nishiyon. Bien, por fin. Estoy buscando mis auriculares. ¿Dónde estarán? Por fin. Otra semana más. Nishiyon, tres minutos y medio. Bien. Dura más que yo. No, va a parar. Es un día especial para mí porque hoy se celebra los 1500 suscriptores. Con un especial que subo hoy. ZAPE. SONNA FU NI TAKISHIMETAI DARE NO COCOROMO. Justo hoy. NEE, IMA KONNA NEGAI COMETE UTAUNO. Esa, esa que me salió. Brava. Mio-chan. YAPA IYI UTA DANE. Hehehe. ARRIGATO. ¿Qué pasa? ¿Ema? ¿Cómo se puede ser un cantor? Hay un cantor, y su voz, y su voz. ¿Puedo hacer que yo produzir? Pero... ¿Puedo hacer que yo produzir? ¿Puedo hacer que yo produzir? Ah, sí. Es decir, puedes usar un cantor para los músicos y puedes presentar un buen ingeniería. Si puedes hacer un recorrido, ¿no? ¿Puedo hacer que la estación? Si, ¿no? Si, ¿no? ¿Puedo hacer que la estación de Nueva York? Gracias, Mia. Creo que quiero continuar haciendo la canción, pero... No puedo pensar en esa canción. No puedo pensarlo... Ahora, solo me gustaría que me gustaría que me guste a la escuela como una escuela. Hace que me guste a la escuela como una escuela de la escuela... ...es que... ¡Maldita! ¡No hay una buena referencia! ¡Gamen! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!